La venganza de los trompos Trompos, los trompos Vamos a ver Espero que no haya jefe final o mierda de estas Porque si no, ¿los trompos son las peonzas? Dime que no, por favor Dime que no, que me ponga a llorar a mí Mother of God Pues sí, son las peonzas de los cojones Salta Llegas, llegas Madre mía, que marido A ver, ¿qué me dices tú? Todo está lleno de cables electríficas No puedo ir a rescatar a mi compañero Apaga los lanzados o me va a dar algún giro Tira Tira ¡Eh! Madre que lo parió Tira Moneda, moneda A ver, ¿qué me dices tú? Oh, gracias por ser Me voy a transformar en algo seguro Te enseño un atajo ¡Mutación! Uf, ya que no había eso Una barbaridad Vamos Tú No ¿Y ahora? ¿Qué coño suena? ¿Qué está sonando? ¿El despertador? ¿Qué coño? Es que coño Tira ¡Ah! Madre mía Vaya día que llevo hoy Increíble A ver Y... ¡Ah! Vale Por aquí también Dime que no hay que saltar En uno Cuatro Y la quinta ¿Dónde está la quinta? Ah, vale Está aquí Pues ven aquí, peonza Ven aquí, guapa Ven Ahí está Y... Vale Vale, vale Quita Vale Vale ¡Ah! ¡Cabo en la puta! ¿Por qué no llega? Vamos a ver si puedo hacer que llegue Así Vamos A ver ¿Qué es lo que nos estáis al mando con la mesa? Increíbles No me gusta esto, eh Y ahora esto por qué no ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues nada! Casi que no es complicado, eh Cuidado ¡Eh! No te me vas Tú no te me vas Lo malo es que tengo dos vidas Ah, pero puedo coger Sí, pero... ¿Cómo? Así Así Vamos No dispares No, no, no No te me voy ¡Ah! ¡Ja, ja! No lo había visto Gracias Bueno, por lo menos me ha servido A ver Ponte bien Por favor Aquí hay que pedir todo por favor Porque si no Ahí lo parió Vamos Por aquí Por aquí Por ahí ¡Joder! ¡Joder! ¡Por favor! ¡Aaah! ¡Tres vidas! Vamos Vamos Vale, voy a coger esto Por favor Es que no llevo ni un tercio Y es que me está matando todo el rato Y es que, o sea Veo el final Y es que no sé si ponerme a llorar o no A ver No hay Aquí ¡Aaah! Vale ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡La puta de oros! La cuestión es que tienes que volver O sea, como te caigas Como es cada El mismo Cierto tiempo El mismo tiempo Pues te das Te pones a dar Vale Ahora parece que me ha servido Pero Pero Vale Y ahora por aquí Cuidado, 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 cuidado ¡Eh! 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 ¡No he quedado! ¡Coño! Cojones, tío Por favor Se desconecta Ahí Tengo miedo ¡Joder! ¡Se acabó! ¿Cuántas vidas? Espero que me quedan todavía vidas Pero, espero Y quiero Vale Todavía quedan Tres, tres vidas ¡Madre mía! ¡Ah! Dos vidas Vale Vamos a ver Vamos a ver Vale, vale Quédate ahí Quédate ahí Tengo cinco Así que no me importa Vale Es que fácil es Pero hay que esperar Esa es la cuestión Hay que esperar Ahora ¿Lo veis? Es fácil Y ahora ¿Y ahora cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hago yo esto ahora? ¿Cómo no sé así? ¿Hago así? ¡Uf! ¡Qué mal lo veo! ¿Cómo hago esto ahora? ¿Tengo que ir rápido? ¿O cómo? No, ni idea A ver Bueno, yo para acá Para acá ¿Cómo es esto? ¡Qué puta idea, eh! Ah, vale, vale, vale Ya sé Venga, venga, venga ¡Qué bien! ¿Y ahora? Venga ¿Y ahora? ¿Topos? ¿Más topos? No ¡Uf! ¡Qué miedo me da esta esplanada! ¡Qué miedo acojonante! ¡Hostia! Vale, se complica cuando se juntan ¿Y esto? ¿Por qué no se abre? ¿Por qué razón no se abre esto? No sé por qué No sé por qué coño no se abren Pero yo voy a las sedias a ver al fondo Voy a coger también la seta ¡Vamos! ¡Op! ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí! Tiene que quedar poco Jefe final Creo que es el jefe final Uf, me huele Como a esto Huele a lo que huele A jefe final Vale, es para aquí ¿Y ahora? Esto me suena mucho, eh Esto ya lo he vivido Por lo menos esta plataforma Ya venía en otra estrella anterior De la primera temporada Por así decirlo A ver Bueno, jefe final Obviamente Hay que darle ahí Y ahora Ahora que Ah, claro Y ahora hay que darle No te vayas Por favor Ah, vale Ya lo entiendo Coño, te podías ir un poco la mierda Tú Ahí está A ver, se lo dame una moneda A ver, son En teoría son tres toques Son Tres toques Lleva dos Mierda, ¿no? Ha parido Eh, cuidado Te vas, te vas un poco la mierda Te vas, te vas Vas a morir Bien Qué fácil Muy fácil, eh Bueno, pues estrella número 51 Mare haciendo indicios de su homosexualidad Nueva superestrella Por fin Bueno La más fácil de hoy, eh La más fácil de hoy Tengo que decirlo Y Que bien Creo que ya lo he pensado Y voy a Voy a ir estrella estrella Una estrella un vídeo Porque si no es que Como no sé cuánto me va a durar cada estrella Y lo que me va a tardar en renderizar el vídeo Pues Mejor así Y cuando ya Tenga mejor Mejor ordenador Pues ya Iré por sesión Por sesión Por sesión Así que nada Darle a like Intentaré subir estas estrellas Y nada Un saludo y hasta la próxima Adiós